Hola, mi nombre es Virgilio Velázquez Pérez, cirujano. Actualmente laboramos como jefe de cirugía en el Instituto Mexicano del Seguro Social y trabajamos en las unidades particulares de esta ciudad. La apendicitis es tan histórica como la misma historia del ser humano, un problema al cual tiene apenas 150 años de un desarrollo en un tratamiento que se ha especificado de tipo quirúrgico. La función inicialmente en los primeros años es de tipo inmunológico. Al paso de los años esa función es abolida y posteriormente resulta ser solamente un remanente del intestino, el cual no tiene una función específica. Sin embargo, al ser un reservorio, el cual no tiene salida, puede causar una obstrucción de ese pequeño conducto causando una apendicitis aguda. El dolor es característico, es un dolor no específico. Puede iniciar alrededor del ombligo y posteriormente irradiarse hacia el cuadrante inferior del abdomen, del lado derecho. Este dolor usualmente nos puede llegar a afectar a cualquier persona en cualquier etapa de la vida, desde el nacimiento hasta etapas muy adultas. No tiene predilección por ningún género y nos puede afectar realmente en cualquier momento. Desgraciadamente no hay un método específico el cual permita una prevención como tal. Lo que sí concluimos es que el diagnóstico puede ser establecido en forma temprana, de la misma manera una terapia quirúrgica, la cual nos permita una solución temprana antes de presentar cualquier tipo de complicación. El tiempo es variable, pero usualmente suele oscilar entre unas 6 a 24 horas de presentación del dolor, que es el tiempo el cual tarda aproximadamente en instalarse en el cuadrante inferior del lado derecho, por debajo del ombligo y hacia el lado derecho. Usualmente es un dolor el cual no disminuye, no se quita, no cede, ni incluso ante el uso de medicamentos. El dolor permanece y usualmente nos pide la atención médica y la evaluación. No está demostrado como tal que exista un factor como la herencia, pero sí hay factores que pueden contribuir como la alimentación. Sin embargo, es algo con lo cual todos estamos predispuestos a poder padecer. El procedimiento es totalmente de resolución quirúrgica. Al establecer el diagnóstico de una apendicitis aguda, el tratamiento va a ser un manejo quirúrgico. Se aborda la cavidad abdominal, ya sea de forma convencional o a través de vía laparoscópica para retirar el apéndice y buscar vestigios de complejidades o complicaciones. En ocasiones se deja un drenaje para evitar la formación de colecciones infectadas dentro de la cavidad abdominal y usualmente usamos antibióticos para poder evitar también otro tipo de infecciones. Son padecimientos los cuales, en el caso de presentar complicaciones, pueden exponer incluso la vida o causar lesiones permanentes muy graves, pero tratados en forma oportuna y con diagnósticos bien establecidos, nos permiten dar tratamientos efectivos y seguros. En cualquier institución privada, cualquier médico, estamos capacitados para poder establecer el diagnóstico. El diagnóstico es clínico y lo establecemos en base a los datos que nos aporta el paciente. Si tú tienes dolor y sientes una molestia, no te automediques. Acude con un especialista o con un médico el cual determine cuál es la posible causa de tu dolor y posiblemente se trate tu padecimiento de forma oportuna y sin complicaciones. Estamos en la primera privada de Emilio Carranza, 103, letra A. El teléfono es 132-83-76. Estamos para servirle. Doctor Virgilio Velázquez Pérez. Gracias.